Hace tiempo, y lo voy a repetir porque no saben con quién se metieron. Hace tiempo empezó una persecución a mi persona, con denuncias hechas, con todo, de gente de Merlo y gente de Moreno. Con la ayuda de algunos periodistas pagos, K, que incitaban a destruir mi imagen, porque era el único que peleaba con la nata en ese momento y con Carrió contra los corruptos. Y había que matarme antes que agarre vuelo porque era peligroso. La intendente de Moreno organizó una campaña contra mi persona, junto a un montón de gente de Merlo. No es casual que venía Guazorra de Merlo, no es casual que venía el grasa este, el chorro. Machuca, Rubén Darío, de Merlo, a romperme el brazo, a robarme el reloj con la escucha, a robarme el reloj. Bueno, la historia es que nosotros seguimos investigando. El tema era Mera Figueroa, que yo no lo conozco y me importa un carajo. El tema era aprovechar la intendente de Moreno, el peor municipio de la provincia, para lanzar su candidatura escrachando a un machirulo. Fue la época que Maléfica había impuesto la palabra machirulo. El tema era hacerme muchos juicios para ver si me podían coartar. Pero ellas siguieron con otro tema, acomodando gente en el PAMI de Moreno, currando de la política, entregando casitas a cambio de operaciones políticas. Y yo seguí investigando las... Y gracias a Dios, con el tiempo, cayó a mis manos Gazulla y Benedetti. Cayeron los dos, los dos pajaritos. Que a men de ser excelentes periodistas y amigos míos personales, amigos, excelentes periodistas, amigos y excelentes periodistas, son investigadores de la reputa madre. Entonces voy a ser honesto, le dije, chicos, vamos con esto hasta las últimas consecuencias. Investigemos quién estaba detrás del escrache mío, quién estaba detrás de toda esta opereta, berreta, subvencionada por la agrupación Evita. Y Gazulla investigó y hoy ustedes van a tener alguna respuesta. Dicho sea esto, dicho sea esto, voy a hablar de los argentinos como rehenes. A esta altura de la... A esta altura de la Suare y con el descascaramiento permanente de Cristina Kirchner, visto y considerando que no pudo destruir a Lenano Charlatán, que soy yo, el enano va a seguir matándola, matándola en sentido periodístico, pero no para difamarla. Simplemente hablar de lo que hizo Cristina es difamación. Perdón, es corrupción. Perdón, es... No sé cómo llamarlo. Esta señora que hoy está escapándose como una anguila de la justicia, como Bairoleto, escapaba de la justicia, que era un delincuente conocido de allá por los años 20, Cristina está desesperada, tratando de escapar de la justicia a toda costa, pegando manotazos de ahogado a las instituciones, queriendo cambiar jueces, porque sabe que es culpable. Seguramente cuando ella apoya la cabeza en la almohada, más allá de las payasadas y los moines cotidianos, sabe que es culpable y sabe que en un país decente iría a preso y a lo mejor en dos años convertimos a la Argentina en un país decente. Cristina sabe que los tiempos se le agotan, igual que no se preocupe porque le falta un año para prisión domiciliaria. O sea que a los que soñaron verla con la ropa naranja y la bocha de plomo en la pata, no la van a ver así, pero sí la van a ver condenada. Que condenada sería una excelente oportunidad para decirle a los cabezas de termo que te dicen, ¿tenés prueba? Ahí las tenés. Pero como los cabezas de termo tampoco creen en la justicia, como su jefa espiritual, nosotros nos moriremos con la duda de si fue una presa política o fue una política presa o fue una chorra que usó la política para hacer plata. Y la disquisición bizantina que me encantaría que hoy la tratemos es, ¿ella busca el poder porque le gusta el poder o busca el poder porque se afanó todo y necesita el poder para seguir viviendo? Mucha gente dice el poder de Cristina, pero no se atrevan a tocarlo porque el poder de Cristina es simplemente para usarlo ella, ¿no? Es como esa arma que vos tenés en la mesa de luz y que la tenés para defenderte vos, pero no permitís que nadie la toque, más la tenés con un seguro puesto. Cristina usa a los argentinos, el hambre, la miseria, el poder y el peronismo como un arma para defender de los ilícitos al kirchnerismo. Ya a esta altura del año, todos sabemos que se han robado todo. Nadie que no esté en sus cabales, salvo los cabezas de termos, podrían dejar de pensar o sospechar que Cristina es culpable. Por supuesto, todo es una sospecha, todo es una sospecha, todo es una sospecha, pero nadie podría dejar de sospechar que Cristina es culpable. Ahora bien, falta un veredicto, falta un juez justo que diga, y si es inocente, cosa que nos encantaría, porque no nos sentiríamos tan pelotudos, bueno, brindaríamos y pediríamos disculpas públicas. Perdón, señora Cristina, realmente sospechamos usted y usted es sor Cristina. Y si usted es culpable, no le diríamos nada porque ya le dijimos todo. No hace falta más pruebas, no hace falta más jueces, no hace falta más estupideces televisivas. Todos sabemos que usted es culpable. Entonces necesitamos una justicia rápida que nos informe inmediatamente como un pueblo que con sus impuestos mantuvo los vicios de todos estos atorrantes que nos gobiernan, que nos den una respuesta inmediata. Porque la verdad, tengo los huevos del plato de mantener cafeolos. Estoy podrido de que se compren collares de perla, carteras de 30 mil dólares, en residencias por todos lados con la guita mía. Estoy podrido que un máximo Kirchner declare 40 propiedades y 400 millones de mangos con la guita de mis hijos. Y la verdad que un hombre que no defiende el patrimonio de los hijos y de los nietos es un pelotudo y un cobarde. Cuando venía para la radio, un boludo peticito, con hojota gordito, con bermuda, y una remera colorada, me hizo la B y me dijo, aguante Cristina. Cristina. Y yo tenía ganas de dar marcha atrás con el auto y preguntarle, ¿todo lo que te dio Cristina fueron esas ojotas? ¿Fue esa remerita del chavo? ¿Ese bermudita de liquidación? ¿Y esa bolsita con un sin comentario adentro? Aguante Cristina.